i y hola qué tal amigos cómo estaban bienvenidos un nuevo vídeo en su canal fercho blogs hoy estoy por acá nuevamente donde mis amigos de la moto estación y vengo a grabarles una espectacular motocicleta es un espectáculo de moto muchachos ahí detrás mío pueden ver la nueva son test 350 r1 una de las motocicletas más esperadas en el país y ya la tenemos acá en el canal quien se está al final porque les voy a explicar pues todo lo que investigaba acerca de y acerca al tablero toda su conectividad todas las funciones que trae y antes de continuar con el vídeo me gustaría pedirle por qué me regalen un poquito la y si les gusta este contenido y también que se suscriban a este canal aquí les va a estar apareciendo el botoncito de suscripción y acá les van a estar apareciendo todas mis redes sociales para que vayan y me sigan que no se pierdan de todos estos vídeos muchachos entonces no siento más voy a dejarles unas tomas bien pero bien bonita esta motocicleta así que no se lo pierdan comenzamos no se pierdan de todos los vídeos no hay nada 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 yo no hay nada que no hay nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después de esas bonitas tomas vamos a hablar un poco de lo que es este espectacular Sontes 350 R1 Vean esa toma que les dejo ahí Ellas saben denle like al video, compartan, suscríbanse a este canal para que me motiven a seguir pues subiéndoles este contenido Entonces vamos a hablar un poco de lo que es el motor de esta motocicleta, ¿ok? Comienzo por decirles que este es un motor de 348 centímetros cúbicos, monocilíndrico, 4 tiempo Está refrigerado por líquido, 4 válvulas muchachos DOHC, es decir con doble árbol de levas a la cabeza ¿Ok? Entonces este motor nos va a entregar una potencia de 38,9 caballos de fuerza a las 9500 revoluciones Y un torque máximo de 32 Nm de torque a las 7500 revoluciones Como les decía, está refrigerado por líquidos, inyección electrónica Y también está refrigerado por aceite, lo voy a mostrar Radiador líquido acá y radiador de aceite acá abajo Para que lo tengan en cuenta muchachos Ya que hablamos de motor, de caballaje y de todo eso Vamos a hablar un poco de lo que es la suspensión de esta hermosísima Sontes R1 Montamos telescópica invertida para la parte delantera Y para la parte trasera tenemos un monoshot ajustable, graduable Acá lo pueden ver en esta parte El graduable, el monoshot Y ya que hablamos de suspensión vamos a hablar de frenos Montamos frenos de disco en ambas ruedas Obviamente ABS en ambas ruedas también Los discos son de 320mm para el disco delantero Y de 265mm para el disco trasero Ahí ven lo que es ese hermoso ring de aspas En monobrazo muchachos, está muy hermoso Como les decía, ABS en ambas ruedas Ahí lo tienen parceros Llantas CST Para la medida trasera tenemos una medida de 160mm, 60mm en ring 17 Y para la llanta delantera tenemos una, ya les digo, a ver no encuentro la medida Sería una 120mm 70mm ring 17 como lo ven acá Radial Ok CST de las llantas, las pinzas de dos pistones para el freno delantero es de la marca J-Juan Y el ABS es de la marca Bosch Detalle muy importante que ya trae estos 6 slider acá en esta parte Para el tema de De incasotar de una caída pues nos proteja, vale Ahí está muchachos Decirles que ya que hablamos de frenos, de llantas y de todo Vamos a hablar de la iluminación de esta motocicleta que es completamente en LED Voy a encenderla por acá para que vean la iluminación Algo que me gusta mucho en ella es El hermosísimo stop que tiene Vean ese stop Mira a ver, que cosita tan linda Trae luces de parqueo y como les decía, todas iluminaciones en LED Tanto en sus direccionales Como en su stop Y también en su farola central Vean ese frente Déjenme ahí en la caja los comentarios Que tal les parece a ustedes muchachos esta hermosa motocicleta Si se la comprarían o no se la comprarían Por acá les voy a estar dejando el precio sin gastos de matrícula Se los voy a dejar en pesos colombianos Y también en dólares Para que los amigos que no venden de otros países Pues hagan la conversión a su país Decirles que esta motocicleta tiene un peso de 155 kilogramos en seco 155 kilogramos El exhausto Bien detalladito aquí, bien chero, bien bacano Depósito de líquido de freno trasero Transparente Y el detalle de la tijera o el monobraso Son bien tijeras o monobraso muchachos Bien bien bacano Bien bien bacano Decirles que también ella es normativa Euro 5 Ok, es normativa Euro 5 Cambiéndolo que son sus escalapiés Bien bonitos, bien chéveres Bien chéveres Aparte de los direccionales Acá iría la placa El monobraso Para que la aprecien mejor Vean Ahí ya detalle Ahora voy a subirme en la motocicleta Decirles que esta es una espuma inyectada Es muy muy blandita Muy muy blandita Para que se sienta muy cómoda Y voy a subirme en la motocicleta Para que pues tengan más o menos una referencia a ustedes ¿Vale? Antes de subirme quiero decirles que tiene una altura del suelo al sillín Del suelo al sillín de 795 milímetros Ok No es tan alta la verdad Yo mido 1 metro 80 Me voy a montar en ella Para que pues tengan una vista Déjenme amplio el lente Voy a montarme ahora sí en ella Ay Qué belleza No se siente una moto tan alta Se siente bien chévere Bien bacana Liviana Increíble lo liviana que es esta motocicleta Muchachos 155 kilogramos Con 39 caballos de fuerza Literalmente Es una cosa de locos Este animal debe jalar duro Yo manejé la GK Y jalaba duro A mí me imagino esta Entonces para que lo tengan ahí en cuenta Ya que estamos acá arriba Voy a hablarles pues de los comandos de la motocicleta Tenemos Voy a acercarlos un poco En el comando izquierdo tenemos El destello de luces El destello o luces de paso Allá se ven Miren Luces de paso Tenemos luces altas Luces bajas Direccionales Y el clasón opito que ya lo escucharon Y las luces de parqueo Estos botoncitos son para manejar el tablero ¿Vale? Ahorita les explico el tema del tablero En el comando derecho tenemos Corta corriente Botón para seleccionar los mods de manejo Y esto es un encendido y apagado de luces Que acá está desactivado Porque en Colombia ustedes saben Que eso no está permitido ¿Ok? Entonces por acá trae el switch O si de pronto alguien quiere instalarse O lo quiere arriesgarse Ahí lo tiene Encendido electrónico Tenemos botoncito para destapar El depósito de combustible Y para levantar la silla Y este botón que es para bloquear La motocicleta ¿Ok? La giran hacia la izquierda Acercan Lo presiona en 3 segundos Y la motocicleta automáticamente se apaga Y queda bloqueada muchachos Para desbloquearla sencillito Tocamos una sola vez Y la motocicleta automáticamente se desbloquea Y dice el tablero Y ahora si vamos a hablar de tablero Ya que estamos aquí Como les decía Esto tiene varios Varias formas el tablero No sé como Varias interfaces Entonces Para seleccionar la interfaz Te vas acá Set ¿Ok? Seleccionamos aquí Vamos a menú Ahí nos dice interfaz Miren Vamos al botón modo Pero primero seleccionamos aquí Interfaz En el botón set Comprimo aquí Selecciono interfaz Y ahí nos aparece casual Race, street y simple Con el botón modo Vamos bajando Y elegimos muchachos Vean Interfax Vamos bajando el strip Y ven que cambia el tablero Otra vez Set Me voy acá Set otra vez Mode Bajo a simple Lo selecciono Y va cambiando el tablero Entonces Otra vez Set Race A mí me gusta más este El casual no me gusta El race Me parece el más pro Para esta motocicleta También tenemos acá El tema de Clock No sé qué será esto No sé qué será Creo que es para la hora Si no estoy mal Salimos de ahí Miren Vamos seleccionando Tenemos Blackline No sé qué será esto tampoco Esto es kilómetros por hora Tenemos lenguaje Tenemos bluetooth Tenemos lazy connection Que es la forma de conectar El celular con la pantalla Desde la motocicleta Hey muchachos Vean Y les voy a mostrar Lo que es la conexión Desde el celular A la pantalla De la R1 Vean Para que vean los videos De Percho Vlog Directamente De la pantalla De la pantalla Hey Hola que tal amigos Como están Bienvenidos Un novio En su canal Percho Vlog Soy por acá Donde pensamos De la moto Estación De la moto T2 350 T2 Se la pueden ver Detrás mío O ya Magnífica La motocicleta Hay que continuar Con el video Me gustaría pedirles A favor Tenemos los sims Esto es para mirar El PSI De la motocicleta Y la temperatura Que tiene cada rueda Miren Entonces Ahí están bien Muchachos Con el modo Seleccionan Con el SID Salen Información Y volvemos Al tablero Normal otra vez El tablero Puede ser bastante Completo TFT Full color Nos muestra Testigo de ABS Revoluciones Milión de combustible El neutro Voy a Voy a Aprenderla Para acelerarla Un poco Esperemos que cargue La inyección electrónica Ahí está cargando Temperatura del motor También nos muestra Bien chévere Ahí la Voy a encenderla Recuerden que Para encender esta motocicleta Hay que tomar el close ¿Vale? Tomamos el close Y la encendemos Ahí está El testigo de luces altas Luces bajas Altas y bajas Los comandos son Retroluminados Un detalle bien bonito Y acá tenemos El modo de Sport Y Eco Que es con este botón El modo de manejo Eco y Sport ¿Vale? Ahí está muchachos Y las revoluciones Bien las revoluciones Parceros Y aprovecho Para que la escuchen Un poco Ya está muchachos Vean Yo mido un metro ochenta Alcanzo perfectamente Con mis dos pies Yo creería que una persona Uno setenta y cinco Uno sesenta y cinco Puede quedar bien en ella En la motocicleta Se siente liviana La verdad No se siente pesada Se siente bien chévere Y esta sería la vista Que tendrían Desde encima De esta hermosísima Sontes R1 Muchachos Como siempre Los invito a que por favor Se suscriban a este canal Me regalen un bonito like Compartan este contenido Para que me sigan Motivando A seguir subiéndoles Esta es la llave Si la pueden ver Una llamanía de proximidad Recuerden que Para que la moto Quede apagada Tiene que estar así Corta corriente Y si se alejan Si se apaga Pero si la moto Está encendida Y el que se Algún amigo de los ajenos Se la vaya a robar Si se la lleva así Se la lleva muchachos Téngalos por seguro Que se la llevan Porque esta es una llave De proximidad No es un control De alejamiento Ni nada de eso Solamente es una llave De proximidad Ok Para que cuando estén cerca Pueden encender la motocicleta Tienen que tener eso claro Ok Y así muchachos Voy a dejarles Unas vistas Bien bien bonitas De estas hermosísimas Son TR1 Espero que la disfruten Al igual que yo La estoy viendo acá No siendo más Nos estaremos viendo En una próxima ocasión Chao Chao muchachos Vean esa vista Ahí se apagó Vean Chao Muchachos